Música Como baila la nona, como se menea, miren como baila, sola sola baila Como baila la nona, como se menea, miren como baila, sola sola baila A doña Josepina le gusta la pachanga y está muy enojada, y está muy enojada Parece que el abuelo ya no quiere bailar, brindó con todo el mundo y no se puede parar Como baila la nona, como se menea, miren como baila, sola sola baila Como baila la nona, como se menea, miren como baila, sola sola baila Música Como baila la nona, como se menea, miren como baila, sola sola baila Como baila la nona, como se menea, miren como baila, sola sola baila A doña Josepina le gusta la pachanga y está muy enojada, y está muy enojada Porque nadie la invita, porque nadie la saca y de estar sentadita la pobre ya no aguanta Como baila la nona, como se menea, miren como baila, sola sola baila Como baila la nona, como se menea, miren como baila, sola sola baila Música 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 Con las ganas que tengo de tu amor, de tus labios casi toco el sabor Música Música Agüite con 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 para matarla así, agüite con con yo tengo que beber Música Agüite con 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 yo tengo que beber Música 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 Agüite con 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 para matarla así, agüite con con yo tengo que beber Música Agüite con 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 yo tengo que beber Música 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 Enamorados tú y yo, ilusionados tú y yo, sintiendo el fuego tú y yo, que va quemando nuestras vidas. Enamorados tú y yo, ilusionados tú y yo, sintiendo el fuego tú y yo, que va quemando nuestras vidas. Te dejé partir, mientras la luna dormía, sin saber que te quería, una estrella lloró. Desde aquel momento, vives en mi pensamiento, y aunque estés lejos de mí, no podrás olvidar. Aquellas noches llenas de amor y pasión, seguirán latiendo en nuestro corazón. Enamorados tú y yo, ilusionados tú y yo, sintiendo el fuego tú y yo, que va quemando nuestras vidas. Enamorados tú y yo, ilusionados tú y yo, sintiendo el fuego tú y yo, que va quemando nuestras vidas. ¡Vamos! 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 Cuando más yo te adoraba, dejaste solo en mí recuerdos De todas esas noches llenas de amor Hoy sé que tú estás arrepentido, pero ese corazón no te perdona ¿Por qué con tu parecida dejaste mi alma herida? No te perdonaré, jamás, jamás No te perdonaré, jamás, jamás No vuelvas nunca más, jamás, jamás No te perdonaré No te perdonaré, jamás, jamás No te perdonaré, jamás, jamás No vuelvas nunca más, jamás, jamás No te perdonaré No te perdonaré, no vuelvas nunca más Te fuiste cuando más yo te quería Te fuiste cuando más yo te adoraba Dejaste solo en mi recuerdo De todas esas noches llenas de amor Hoy sé que tú estás arrepentido Pero ese corazón no te perdona ¿Por qué con tu partida dejaste mi alberida? No te perdonaré, jamás, jamás No te perdonaré, jamás, jamás No vuelvas nunca más, jamás, jamás No te perdonaré, jamás, jamás No te perdonaré, jamás, jamás No vuelvas nunca más, jamás, jamás No te perdonaré No vuelvas nunca más No te perdonaré jamás, jamás No te perdonaré jamás, jamás No vuelvas nunca más, jamás, jamás No te perdonaré No te perdonaré jamás, jamás No te perdonaré jamás, jamás No vuelvas nunca más, jamás, jamás No te perdonaré No te perdonaré jamás, jamás Escúchame, tengo algo que decir, ya no quiero seguir ocultándome más Si nuestro amor es sincero y real, debemos enfrentar la verdad alguna vez Pero eres tú quien merece elegir, amor robado no quiero tener Si es que lo nuestro debe continuar, quiero que hables primero con él Quiero tenerte muy cerca de mí, a cualquier hora, en cualquier lugar Y no seguir en esta oscuridad, solo pensando en dónde estaré Amor robado, amor robado, así no puedo seguir más a tu lado Amor robado, amor robado, así no puedo seguir más a tu lado Me enamoré sin preguntar por qué, nos tenemos que ver, solo en aquel hotel Hasta que al fin dijiste la verdad, pero miro es muy tarde para echarnos atrás Pero eres tú quien merece elegir, amor robado no quiero tener Si es que lo nuestro debe continuar, quiero que hables primero con él Quiero tenerte muy cerca de mí, a cualquier hora, en cualquier lugar Y no seguir en esta oscuridad, solo pensando en dónde estaré Amor robado, amor robado, así no puedo seguir más a tu lado Amor robado, amor robado, así no puedo seguir más a tu lado Amor robado, amor robado, amor robado, así no puedo seguir más a tu lado Amor robado, amor robado, amor robado, así no puedo seguir más a tu lado Amor robado, amor robado Amor robado, 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 que te coja el toro, que te coja el toro sobre la arena caliente, en una tarde de sol La gente se pone en contra del matador La costilla de la bestia se pasaba de canchero Si el público agucheaba al torero Que te coja el toro, que te coja el toro Que te coja el toro, que te coja el toro, que te coja el toro Que te coja el toro, que te coja el toro, que te coja el toro El toro no tiene culpa de ser bueno entre mejores La gente ya no soporta los picadores Que te coja el toro, que te coja el toro, que te coja el toro Que te coja el toro, que te coja el toro El torero mató al toro, clavándole el acero Y el toro subió entre oles Para el cielo es la gloria del torero La triste muerte del toro Lo que al hombre le hace falta Es más de toro Que te coja el toro, que te coja el toro, que te coja el toro Que te coja el toro, que te coja el toro Te estoy mirando a los ojos Para decirte que te amo Estoy tomando las manos Un beso te quiero robar Pero tú eres presumida Una nenita engreída Tan pequeñita y consentida De la última que me da Besas y garancillos Mi corazón ya tiene sueño Lo que uno solo es un sueño Jamás podrás ser realidad Así que busco otra nenita Que seas tu justa medida Que te dé todo lo que pidas En mí ya no pienses más Los andamos por caminos diferentes Porque esta vez cumplió, no estuvo presente Por eso Dios, que tenga buena suerte Y que seas muy feliz Los andamos por caminos diferentes Porque esta vez cumplió, no estuvo presente Por eso Dios, que tenga buena suerte Y que seas muy feliz Estoy mirando a los ojos Para decirte que te amo Estoy tomando las manos Un beso te quiero robar Pero tú eres presumida Una nenita engreída Tan pequeñita y consentida Qué lástima que me das No es así, garancillos Mi corazón ya tiene sueño Lo que uno solo es un sueño Jamás podrás ser realidad Así que busco otra nenita Que seas tu justa medida Que te dé todo lo que pidas En mí ya no pienses más Los andamos por caminos diferentes Porque esta vez cumplió, no estuvo presente Por eso Dios, que tenga buena suerte Y que seas muy feliz Y que seas muy feliz Los andamos por caminos diferentes Porque esta vez cumplió, no estuvo presente Por eso Dios, que tenga buena suerte Y que seas muy feliz ¡Suscríbete! 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 Pasas por mi lado siempre hinchando el pecho Aunque mal no he portado no tienes derecho Ríes todo el tiempo con nuevos amigos Pero tarde o temprano volverás conmigo Volverás, volverás, volverás Volverás conmigo y sobre el pasado fue un manto de olvido Volverás, volverás, volverás conmigo y sobre el pasado fue un manto de olvido Volverás, volverás, volverás conmigo y sobre el pasado fue un manto de olvido Volverás, volverás, volverás conmigo y sobre el pasado fue un manto de olvido Volverás, volverás conmigo y sobre el pasado fue un manto de olvido Cuando me apretan bailando yo me siento sofocar Cuando me apretan bailando yo me siento sofocar Ay, pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento na' Ay, 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 mamá Ay, 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 mamá Y no es que Pepe no apriete sino que sabe apretar Na, 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 na ¿Cómo aprieta, bebé? Así, así Cuando me aprietan bailando yo me siento sofocar Cuando me aprietan bailando yo me siento sofocar Ay, pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada Ay, ay, mamá Ay, ay, mamá Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Y vaya el saludo cariñoso para todos los pueblos latinoamericanos Con los mirros Caminando por las calles de esta gran linda ciudad Con un diario en la mano buscando empleo para trabajar Hasta quedaron mis sueños, mi amorcito y su trigal Buscando solo el progreso por esta hermosa linda ciudad Pateando plata solo estoy, sin un centavo y sin mi amor Hoy ya no tengo a dónde ir La noche me hace llorar Solo un periódico de ayer Saben mis sueños con mi amor Dios mío, ayúdame a seguir Mañana tengo que triunfar Y triunfaré Lucharé, lucharé y triunfaré Pateando plata solo estoy, sin un centavo y sin mi amor Dios mío, ayúdame a seguir Dios mío, ayúdame a seguir Mañana tengo que triunfar Eso, eso Pateando plata solo estoy, sin un centavo y sin mi amor Dios mío, ayúdame a seguir Mañana tengo que triunfar Para todo el norte, el centro y el sur Y con mucho sabor Caminando por las calles de esta gran linda ciudad Con un diario en la mano, buscando empleo para trabajar Hasta quedaron mis sueños, mi amor sin ti y su trigal Buscando solo el progreso por esta hermosa linda ciudad Pateando plata solo estoy, sin un centavo y sin mi amor Hoy ya no tengo a dónde ir La noche me hace llorar Solo un periódico de ayer Se ven mis sueños con mi amor Dios mío, ayúdame a seguir Mañana tengo que triunfar Y triunfaré Pateando plata solo estoy, sin un centavo y sin mi amor Dios mío, ayúdame a seguir Mañana tengo que triunfar Pateando plata solo estoy, sin un centavo y sin mi amor Dios mío, ayúdame a seguir Mañana tengo que triunfar Pateando plata solo estoy, sin un centavo y sin mi amor Dios mío, ayúdame a seguir Mañana tengo que triunfar Pateando plata solo estoy, sin un centavo y sin mi amor Una cerveza quiero tomar, quiero beber para olvidar Lo que me has hecho vas a pagar, por más que no se estés Se cree que el día se te olvide, pero jamás yo lo lograré Una cerveza quiero beber, por tu falso amor Ya no quiero verte más, no quiero ni recordar Has atrasado a mi amor, nunca te perdonaré Una cerveza quiero tomar, por olvidarme de tu querer Nunca jamás te recordaré, por tu falso amor Música 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 Ya no quiero verte más, no quiero ni recordar Algo de tu falso amor, nunca te perdonaré Una cerveza quiero tomar, para olvidarme de tu querer Nunca jamás te recordaré, por tu falso amor Una cerveza quiero tomar, para olvidarme de tu querer Nunca jamás te recordaré, por tu falso amor Música Cuánto te quiero Cuánto te quiero Nunca jamás, amándote, por tu falso amor Amándote o queriéndote olvidar Qué amargo está amar sin ser amado O sentirse atado a los recuerdos de un pasado Música Camino perdido entre dos aguas Música Sintiendo que ya no importo nada A solas A solas te hablo y creo oír tu voz Música Hay veces que ya no sé Hay veces que ya no sé quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Música Para Marina y Ramón Música No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Música Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Música 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 Mi corazón late fuertemente cuando estoy contigo Cuando tú me miras fijo me siento perdido Tus labios tienen gusto a miel cuando te beso Estoy enamorado de ti, loco y perdido Música 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 Te quiero, te quiero, te quiero, estoy enamorado Te quiero, te quiero, te quiero, estoy ilusionado Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, estoy enamorado Te quiero, te quiero, te quiero, estoy ilusionado Música 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 Mi corazón late fuertemente cuando estoy contigo Cuando tú me miras fijo Cuando tú me miras fijo me siento perdido Tus labios tienen gusto a miel cuando te beso Estoy enamorado de ti, loco y perdido Mi corazón late fuertemente cuando estoy contigo Cuando tú me miras fijo me siento perdido Música Tus labios tienen gusto a miel cuando te beso Estoy enamorado de ti, loco y perdido Música Música Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, estoy enamorado Te quiero, te quiero, te quiero, estoy ilusionado Te quiero, te quiero, te quiero, estoy enamorado Te quiero, te quiero, te quiero, estoy ilusionado Te quiero, te quiero, te quiero, estoy enamorado Te quiero, te quiero, te quiero, estoy ilusionado Te quiero, te quiero, te quiero, estoy enamorado Sé que puedo confiar porque ella es sincera Y mi amor es tan puro como el de ella Hoy le llevaré un ramo de rosas A mi dulce amada con amor Hoy le llevaré un ramo de rosas A mi dulce amada con amor Reinarás toda la vida en mi corazón Reinarás y por siempre te amaré Reinarás toda la vida en mi corazón Reinarás y por siempre te amaré Reinarás toda la vida en mi corazón Sé que puedo confiar porque ella es sincera Y mi amor es tan puro como el de ella Hoy le llevaré un ramo de rosas A mi dulce amada con amor Hoy le llevaré un ramo de rosas A mi dulce amada con amor Reinarás toda la vida en mi corazón Reinarás toda la vida en mi corazón Reinarás y por siempre te amaré Reinarás toda la vida en mi corazón Reinarás toda la vida en mi corazón Reinarás y por siempre te amaré Con todo nuestro cariño Para todas las pepitas Esta rica cumbia Este es el ritmo que tú bailas Muy sabroso y picarón Es alegre y contagioso Y te llega el corazón Esta cumbia sabrosona Tu cuerpito sembrará Es el ritmo que te lleva Que a todos gustará Baila, baila, baila Baila, baila, rica cumbia Mueve, mueve las caderas Haciendo el mismo pasito Todos vamos a gozar Baila, baila, este ritmo Rica cumbia, sabrosona Haciendo el mismo pasito Todos juntos bailarán Este ritmo que tú bailas Muy sabroso y picarón Es alegre y contagioso Y te llega el corazón Esta cumbia sabrosona Tu cuerpito sembrará Es el ritmo que te llega Que a todos gustará Baila, baila, rica cumbia Mueve, mueve las caderas Haciendo el mismo pasito Todos vamos a gozar Todos vamos a gozar Baila, baila, este ritmo Rica cumbia Sabrosona Haciendo el mismo pasito Todos juntos bailarán Baila, baila, rica cumbia Baila, baila, rica cumbia Música 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 Baila, 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 rica cumbia